Gobierno de Navarra. Nafarroaco, gobernua. Hola, buenos días, Egunon. Si os parece, continuamos con la siguiente mesa de la jornada, que me toca presentar a mí, a dos compañeros. A mi derecha tengo a Miguel Ángel Blanes Climen. Miguel Ángel nació en Alcoy, entidad local que entiendo que no es de esas pequeñas que hemos hablado antes, porque creo que ya ronda los 60.000 habitantes. Ha trabajado en la administración local, ha sido administrativo. Posteriormente, debido a su licenciatura en Derecho, aprobó una posición de letrado de la Diputación Provincial de Alicante. Actualmente está trabajando de técnico jurídico en el Defensor del Pueblo de Valencia y destacar de él, en este ámbito de la transparencia, que hizo una tesis doctoral sobre transparencia, que ha tenido bastante impacto, por un lado porque le valió un sobresaliente cum laude del tribunal, por otro lado porque tuvo un premio extraordinario de doctorado y, además, es una tesis que está editada precisamente por Aranzali, creo. Y luego también Miguel Ángel figura entre las listas de expertos de Derecho Administrativo del Parlamento Europeo y la lista de expertos de transparencia, lucha contra la corrupción y lavado de dinero en el ámbito de la Comisión Europea. Así que, bienvenido, Miguel Ángel. Y a mi izquierda tengo a Javier de Vega, aunque antes ya han hecho una pequeña presentación de él. Miguel Ángel es licenciado en Periodismo por la Universidad de San Pablo CEU. Ha hecho un máster de Relaciones Internacionales y especializado en Comunicación. Es el responsable de desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación de la Fundación Cibio. Y, bueno, la Fundación Cibio también ya se ha comentado antes, es un organismo sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas y a favor de la rendición de cuentas. Y algo muy importante de la Fundación Cibio, creo que también hay que destacar, es que reúne a un grupo multidisciplinar de personas que quieren contribuir a la mejora de la calidad democrática. Y en ese sentido, yo creo que la gente que desde las administraciones públicas, pues antes se ha hablado, ¿no? Nos creemos lo de la transparencia y estamos trabajando en la transparencia. Ya no podemos ver de otra forma que a entidades como la Fundación Cibio como una aliada. Al final, a nosotros y a nosotras y a la Fundación, pues yo creo que nos persigue o nos guía el mismo objetivo, que es el de mejorar la calidad democrática de la sociedad. Ya decíamos ayer también que, bueno, pues que la sociedad está cada vez un poco más alejada de las administraciones, hay un exceso de desconfianza. Esto puede poner en jaque nuestro sistema democrático y ahí yo creo que es donde efectivamente, pues buscando estas alianzas, podemos mejorar. Bueno, vamos a hablar de registros de lobbies, de agendas de altos cargos, así que por mi parte nada más. Volver a agradecer a tanto Miguel Ángel como a Javier que hayan aceptado venir a estas jornadas. Desde luego seguro que con sus presentaciones van a enriquecerlas mucho y darles la bienvenida a Pamplona, que, bueno, pues ya sabéis que es vuestra casa también. Miguel Ángel, si te parece. Sí, muchísimas gracias, Joseba, por la invitación y por las amables palabras en la presentación. Gracias también a Juan Luis, a Iziar, en fin, a todas las personas que habéis hecho posible estas jornadas y habéis trabajado por ello. Y luego a todos los que estáis aquí presentes dedicándonos a todos lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. El tiempo es algo que no se recupera y que si uno lo invierte bien, pues lo aprovecha al máximo. Y la idea sería hacer eso, intentar compartir con vosotros la experiencia, bueno, pues que tiene ya uno después de muchos años en la administración y ocupando, pues eso, distintas posiciones que te hace tener, pues una experiencia práctica y para darte cuenta que una cosa es la teoría, ¿no?, o la norma, la ley, y otra cosa es la realidad, ¿no?, lo práctico, el día a día. Lo que vamos a hablar ahora a continuación, y yo quiero hacer, en fin, como una presentación, pues lo más amena posible para que luego Javier haga la suya y ya os animo desde este momento a tomar alguna nota para que podamos disfrutar, como lo hemos hecho antes, con el diálogo y el debate, porque ahí es donde uno realmente, no sé, disfruta mucho de ver que efectivamente las cosas no son ni blancas ni negras, son muchas veces blanco roto, blanco, en fin, de estos… Tiene muchos matices, ¿no?, y un poco me parece que entre todos, como comentaba ayer el profesor Ininerati, esto es una tarea colectiva de toda la sociedad y es difícil en la democracia avanzar y seguir consolidándola y garantizándola si no es con la lucha de todos. Para los que estáis más al final, que creo que sois los jóvenes, los estudiantes, en fin, estar atentos porque lo que os vamos a comentar ahora yo creo que también os va a interesar y, oye, podéis participar porque desde vuestra postura seguro que tenéis alguna perspectiva interesante para compartir. Esto de los grupos de interés, de los lobbies, la primera cosa que os quería comentar a vosotros, en fin, sabéis más o menos un poquitín en qué consiste un lobby, un grupo de interés, grupo de presión, pues os voy a poner un ejemplo para que lo podamos ver y a partir de ahí vamos un poquitín a ver qué es lo que la normativa nos exige, cuál es esa normativa, en qué situación estamos y hacia dónde podemos ir a parar y si realmente nos va esto a aportar algo para mejorar nuestro día a día. Mirad, como estudiante de Derecho, lo hablaba antes con una compañera, cuando uno acumula ya años, pues al principio yo me acuerdo cuando estaba de alumno, pero decía, bueno, ¿y por qué si la ley, y la ley no puede contemplar todos los casos y por qué no se redactan mejor las leyes, por qué las normas luego producen tanto conflicto? Te das cuenta que buscas seguridad en la norma y muchas veces la realidad es tan compleja, es tan cambiante y tiene tantos matices que es complicado que haya una única solución, muchas veces incluso justa para un mismo caso, ¿no? Y en esto que os cuento, pues imaginaros que el ejemplo que os quiero poner es que ahora estemos nosotros gobernando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Y entonces queramos aprobar una nueva normativa, una ordenanza, por ejemplo, contra la contaminación acústica, que es un problema muy serio que existe en muchas localidades, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, no sé si vosotros habitualmente salís por las zonas de marcha de Navarra, me imagino que sí, de Pamplona, ¿no? Y sabéis que, bueno, pues que hay ciudadanos, vecinos, que no pueden dormir, que se quejan de esa suciedad, del consumo de alcohol en la vía pública, los botellones y todo esto, ¿no? Porque viven en zonas donde hay mucho ruido. Entonces, estas personas difícilmente pueden tener una vida saludable, ¿no? Que no afecte a su salud y a sus derechos más elementales, ¿no? Por otro lado, tenemos a toda esa gente que, bueno, pues que se lo pasa bien, que disfruta, que se divierte y que tiene ahí, además, su actividad económica. Todos los que tienen restaurantes, bares, discotecas, pubs, todo el sector de la hostelería, pues con esa actividad genera puestos de trabajo, genera riqueza. Y entonces, bueno, pues ante imaginaros que vosotros, como alumnos, queréis aprobar esa ordenanza, pues probablemente os dierais cuenta que para cumplir los trámites legales habría que hacer, en fin, elaborar un texto y exponerlo al público para poder participar, ¿no? Porque en nuestra democracia, ya lo sabéis vosotros, seguro no solamente consiste en ir a votar cada cuatro años, que ya es mucho, ¿eh? Viendo lo que hay en muchísimos países, ¿no? Eso ya es muchísimo. Pero si no nos queremos quedar ahí y queremos avanzar hacia cotas más altas, hacia una democracia más avanzada, tenemos que hacer real el derecho que tenemos todas las personas a participar diariamente en esa gestión. Y en el caso que os pongo, pues no se puede aprobar una ordenanza que afecte al municipio de Pamplona si no participan los ciudadanos. En esa participación ciudadana, vosotros os daríais cuenta que recibiríais probablemente escritos de ciudadanos de a pie y también recibiríais escritos de asociaciones, por ejemplo, ecologistas o escritos de asociaciones de vecinos afectados, defendiendo unos intereses. A lo mejor os plantearían incluso, mira, yo creo que esto se tiene que regular con unos horarios más estrictos, no se puede permitir abrir tantos locales en una zona. Y luego tendríais también lo que es otro grupo de afectados que son los dueños de los bares, de los restaurantes, de las discotecas, los pubs, de la hostelería, que diría, bueno, nosotros somos conscientes de que no tenemos que molestar ni afectar a los derechos de la ciudadanía, pero pensamos que reducir el horario de esa manera sería excesivo. El ayuntamiento debe de promover un poco la actividad económica, la actividad turística, los puestos de trabajo. Y entonces automáticamente, en este ejemplo que os estoy poniendo, vemos que hay dos grupos de presión, o lobbies, que es el término inglés de la definición, o grupos de interés. Es decir, cualquier persona física, jurídica, asociación, plataforma, que intenta, desde su postura, desde sus derechos o intereses que quiere defender, intenta influir en una política o en una norma o en una decisión que va a tomar la administración. Cuando hablamos de registros de grupos de interés o registros de lobbies, estamos intentando regular el fenómeno de aquellas asociaciones, aquellas personas físicas, jurídicas, que quieren, de alguna manera, influir en el poder, en este caso, del ayuntamiento de Pamplona, a la hora de aprobar una ordenanza. Se puede influir, cuando vas a aprobar una ordenanza, una ley, un reglamento, como también para tomar decisiones. La regla número uno que tenéis que pensar es que, a pesar del concepto peyorativo de grupo de presión, grupo de interés, la existencia de estos grupos es legítima y es, además, necesaria. Y, además, es, como ha comentado antes Joaquín Meseguer, un derecho fundamental en nuestra Constitución, el derecho a participar. Tenemos que tener claro que ese derecho lo tienen todas las personas, al margen de los intereses que defiendan, a participar. Por tanto, los grupos de presión, los grupos de interés, los lobbies, hay que reconocer que esa participación no es que no esté prohibida, sino que, como ahora veremos, es hasta incluso un derecho fundamental. Pero, además, a la hora de aprobar la ordenanza, pues, vosotros lo que intentaríais valorar, como juristas, es, bueno, yo quiero que Pamplona siga siendo un destino turístico, que siga teniendo actividad económica, que la gente siga teniendo puestos de trabajo, pero también me gustaría conciliar y, al mismo tiempo, respetar el derecho al descanso, el derecho a la salud, el derecho a un medioambiente adecuado, que también son derechos constitucionales que tienen las personas que viven en zonas donde se practica el botellón, donde hay muchos pubs, restaurantes, terrazas y no pueden vivir. ¿Qué ocurre? Que vosotros, en ese proceso de aprobación de la normativa, escucharéis a los dos grupos de presión, a los dos, por así decirlo, lobbies. ¿Qué pasa? Que ahí lo complicado es muchas veces llegar a contentar, entre comillas, o llegar a soluciones que puedan ser aceptables para ambas partes. Ese es el gran reto. Y esto es la esencia de la democracia. Cuando estudias en el instituto, yo me acuerdo que en las matemáticas, al margen de su complejidad, lo bueno que tenían es que siempre eran objetivas, te daba un resultado. Cuando estudias derecho o te mueves en el mundo del derecho, te das cuenta que esa objetividad, esa seguridad, no la tienes jamás, no la tienes nunca. Estás en constante conflicto, en constante ponderación, valoración de las circunstancias especuliares de una determinada calle, que hay cinco restaurantes, de una determinada zona donde efectivamente se practica el gotellón, hay que ir al caso a caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos grupos de presión o estos lobbies, que ya te digo, pueden defender intereses de parte, pero también intereses generales, las asociaciones ecologistas defienden, hacen presión para defender los intereses ambientales. Ambos tipos de presión son legítimas. La clave es en intentar que haya lo máxima transparencia en ese proceso de elaboración del ejemplo que os he puesto de la ordenanza, para que la norma que se apruebe sea una norma que atienda al interés general. Las administraciones públicas, lo sabéis, en fin, el artículo 103 de la Constitución lo dice muy claro, no pueden actuar más que sometidas a la ley, al derecho, y sobre todo intentando conseguir la satisfacción del interés general. El riesgo que hay en estos casos es que un determinado grupo de presión intervenga, no se sepa cómo ha intervenido, no se sepa qué aportaciones se ha realizado, no se sepa qué informes ha aportado, y que esa norma o esa decisión, en un momento dado, defienda más el interés privado o el interés particular de un determinado colectivo de afectados que el interés general. Esto a veces pasa no solamente regulando lo que quieren que se regule, sino también dejando de regular alguna cosa que no le interese a un determinado colectivo. Por ejemplo, si los vecinos piden que, por favor, se limite el horario de cierre de los locales, los hosteleros dicen, bueno, ¿y a qué hora vamos a ponernos de acuerdo? A lo mejor la norma dice, ¿se valorará en cada caso, en cada zona, a qué hora se cerrará los locales en función de la mayor o menor contaminación acústica? Bueno, pues muchas veces se llegan a soluciones en las que hay que ver si efectivamente en la redacción de ese precepto ha hecho más fuerza el interés general o se ha atendido más al interés particular o al interés privado de un colectivo. Y en esto es muy importante la transparencia para darle mayor visibilidad de cómo se influye en el ejercicio del poder. Quien está, como por ejemplo el caso que hemos puesto en el Ayuntamiento de Pamplona, en la decisión de aprobar esa ordenanza, pues va a recibir esas presiones, va a recibir esas influencias. Y lo que la normativa pretende es que la ciudadanía sepa cómo son, cuándo se ha reunido un determinado alcalde con los vecinos, cuándo se ha reunido con la asociación representante de la hostelería, pero no solo eso, que es un poco lo que la normativa nos viene a decir hasta ahora, porque como ciudadanos tampoco te sirve mucho saber que determinado alcalde se ha reunido tal día, tal hora y ha recibido a los vecinos para hablar de la futura ordenanza. O que el sector de la hostelería se ha reunido con el alcalde. Eso es un paso, es mejor eso que nada. Pero lo importante y lo realmente trascendente es poder tener acceso a los informes, a la documentación, a lo que esas personas hayan podido aportar en ese proceso de influencia, porque eso es lo que nos va a permitir saber si lo que finalmente se apruebe, esa ordenanza atiende al interés general, está justificada o no, ha defendido más el interés de una de las dos partes, porque muchas veces esa presión se hace a cambio de determinadas cuestiones que pueden ser prácticas o poco éticas o incluso ser constitutivas de delito, a cambio muchas veces de una mayor financiación a un partido, a cambio de alguna donación, a cambio de una puerta giratoria de, bueno, cuando cabe la legislatura vamos a ofrecerte determinado puesto. Es decir, es importante para poder luchar por la transparencia y por la honestidad de las instituciones que todas estas relaciones se conozcan. Pensar que este ejemplo que os he puesto para que vosotros como estudiantes lo hubierais reflejado es lo mismo cuando se aprueba una ley autonómica, una ley foral en Navarra, en la comunidad foral de Navarra, o también a nivel nacional, el Congreso y el Senado aprueban una ley estatal, o incluso a nivel europeo. En la Unión Europea también existen lobbies y grupos de presión que intentan influir en la política de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, a la hora de aprobar normativa europea, porque hay muchos intereses en juego. Imaginar una directiva o un reglamento en materia agrícola, en materia industrial, en materia X, en la que los sectores afectados quieren una regulación que no les perjudique, que incluso les beneficie, y ahí van a intentar llamar por teléfono, reunirse, hacer de alguna manera llegar su posición para que se pueda tener en cuenta. Os hablo de la Unión Europea y me viene bien para que veáis que incluso allí es muy difícil avanzar. La normativa nuestra, no tenemos en España todavía una ley nacional, estatal, que con carácter básico regule los grupos de presión, los lobbies. La Comunidad Foral de Navarra sí que la ley de transparencia del 2018 regula los lobbies. Es decir, y los regula como siguiendo el mismo esquema de algunas otras comunidades autónomas, en Madrid, en Asturias, en la Comunidad Valenciana, también tienen una ley que regula los lobbies. Los regula siguiendo el mismo esquema de la Unión Europea. Es decir, se crea un registro, un registro que se suele llamar de transparencia o registro de lobbies, en el que todas aquellas personas que ejercen lo que la ley define como actividad de influencia deben de inscribirse previamente, de tal manera que el alcalde, el concejal, el consejero, el ministro, el presidente del gobierno, únicamente la idea es que se pueda reunir con esas entidades que previamente se han inscrito en el registro de transparencia. Porque en ese registro esas entidades van a decir quién es su representante, cuáles son sus cuentas, si reciben dinero o no público, para que la ciudadanía pueda saber quién hay detrás de cada asociación, de cada federación, de cada colectivo, y ver realmente cuál es su actividad. Porque en ese registro de transparencia, si se han reunido con determinada administración, se han reunido con determinado político, con determinado funcionario, y ahí ya veremos ahora en la práctica rápidamente los problemas que existen, deberían de contarlo y de decirlo. Pero no solamente que se han reunido, sino también de qué han hablado y qué información han aportado. Porque eso es lo que va a permitir a la ciudadanía en general hacer un control real de lo que haya pasado. Un control que puedas discutir. Mire, no, el colectivo ha presentado este informe, este informe no es exacto, por esto o por lo otro. Presento yo este porque desacredita. Eso es un poco el objetivo. Pues bueno, os cuento. En la Unión Europea, para que sepáis que no tenemos solo los españoles un problema a la hora de avanzar, esto es complicado en todos los países del mundo, pero sobre todo está incluso en la Unión Europea, que la podemos tener como referencia también. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera implica controlar el ejercicio del poder. Si tú tienes que contar con quién te reúnes, con quién has entablado algún contacto y sobre todo contar qué documentación te han dado, pues eso ya, en fin, no es tan sencillo. Deciros que en la Unión Europea solamente existe un registro de transparencia que es obligatorio para la Comisión Europea. Es decir, si tú te quieres reunir con un comisario europeo, con un alto funcionario, tienes que la asociación, la plataforma o el colectivo, salvo en unas excepciones que no vamos a entrar por no descender en detalle, tendrías que estar inscrito en ese registro para que te puedan recibir. Y ese registro acredita que de alguna manera tú vas a respetar un código de conducta de que no vas a ofrecer nada a cambio, no vas a ejercer ninguna influencia deshonesta. Bueno, pues que sepáis que se ha intentado que ese registro de la transparencia también fuera obligatorio para el Parlamento Europeo y para el Consejo, que es la otra institución más importante. Bueno, pues todavía no ha podido funcionar con carácter obligatorio por las reticencias que existen. Sabéis que hace un año y pico estalló un escándalo de corrupción que se está enjuiciando por la justicia belga, que es el Qatargate en el Parlamento Europeo, en el que más de un diputado europeo se había reunido con determinadas personas para, a cambio de dinero, favorecer la aprobación de determinada norma con un contenido concreto o simplemente no regular determinado ámbito porque no interesa que se regule. Es decir, aquí la influencia se ejerce a veces para, quiero que hagas esto con este contenido o para que no hagas nada, déjalo como está. Y entonces, este escándalo fue un escándalo a nivel europeo muy importante y todavía aún así no se ha conseguido imponer el registro de lobbies, el registro de transparencia, en carácter obligatorio en el Parlamento y en el Consejo Europeo. Pero es que la Unión Europea tiene una barbaridad de instituciones europeas que tampoco están obligadas a tener este registro de transparencia. El Banco Central Europeo, la Oficina de Marcas y de Harmonización, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, de Derechos Humanos, muchísimas instituciones no tienen la obligación de tener este registro. ¿Cómo está funcionando la práctica? ¿Qué es un poco la otra perspectiva? Pues no está funcionando realmente bien. ¿Por qué? Pues porque se exige muchísima cantidad de datos a las asociaciones, plataformas, colectivos que tienen que inscribirse. Esos datos, al cabo de un año o dos años, se desactualizan y ya no reflejan la realidad de esa asociación. Estas personas se inscriben en un registro, pero luego tienen que inscribirse en otro registro si resulta que entran en contacto con una administración distinta. Por ejemplo, en Navarra, en la Comunidad Foral de Navarra, es obligatorio para los municipios también incluso de población superior a 5.000 inscribirse en ese registro de grupos de interés para poder entablar contacto. Bueno, pues si a lo mejor imaginaros, somos una asociación ecologista o somos una asociación de empresarios que nos relacionamos con la Comunidad Foral de Navarra y también con los ayuntamientos de Navarra, estupendo. Nos apuntamos en ese registro y ya está. Pero si resulta que en otra comunidad autónoma también tenemos actividad y contacto, nos tenemos que inscribir en otro registro si es que en esa otra comunidad hay otro registro. Los registros tampoco están interconectados. No se comparte la información de tal manera que es una traba muy difícil la de poder inscribirse en un registro que pudiera tener una validez más amplia para no tener que obligar a estas personas a cumplir tanta burocracia. Muchas veces la administración exige documentos, papeles, que ya está en poder, que la administración los tiene o los puede obtener. Esto es otro derecho que se vulnera un poco. Juan Luis hablaba antes de la Constitución, pues efectivamente hay derechos que se machacan todos los días sistemáticamente por las instituciones. Entonces, es verdad que hay dificultades de que ese registro funcione, pero bueno, es mejor que nada y de alguna manera si conseguimos que en ese registro se dé cuenta no solamente de con quién se reúnen, sino también el contenido de esa reunión, pues podremos llegar a controlar cuestiones importantes. También os digo que el hecho de que no exista una ley estatal está provocando que las comunidades autónomas, lógicamente, quieran avanzar por su cuenta y se producen situaciones muy complejas. Es decir, a lo mejor las leyes autonómicas no son todas de igual aplicación a la administración local, a la autonómica. En otras, por ejemplo, en muchas leyes de estas que regulan los lobbies regulan también las obligaciones de publicidad activa y no en todas las comunidades autónomas. Esto un poco lo enlazo al hilo de la reflexión que hemos tenido anteriormente con el tema de la publicidad activa de las entidades locales menores, que comentaba Joaquín Meseguer y Juan Luis, de oye, el derecho que tiene uno a poder tener acceso a la misma cantidad de información con independencia de la población donde viva. Pero es que el problema que tenemos también ahora es que el hecho de que haya muchas comunidades autónomas que decidan aprobar leyes en las que exigen a los ayuntamientos niveles más altos, pues hace que también el ciudadano que tenga la suerte de estar en una comunidad autónoma como por ejemplo la de Navarra, va a poder acceder a mayor información que el ciudadano como yo, que vive en otra comunidad como la Valenciana, donde mi ley de transparencia no exige a los municipios tanta información que publicar. ¿Qué ocurre? Que esto mismo está pasando con los grupos de interés. Hay leyes autonómicas en las que sí que obligan a publicar las agendas de los altos cargos. Pero entras en un mare magnum porque en algunas sí que se publican las agendas de los altos cargos, pero no llegan a descender qué se tiene que publicar realmente. Esas agendas acaban siendo agendas institucionales de que me he reunido con fulanito, chimpum, no aporta eso nada desde el punto de vista del control. Otra cosa es la última ley que se aprobó del 2019 de Madrid, en la que viene un poco a detallar que se tendrá que publicar también en las agendas que he tenido reunión con este colectivo, con este grupo de interés, y qué información, qué documentación han aportado, lógicamente teniendo en cuenta la protección de datos personales y también si hay algún tipo de información que pudiera ser confidencial para no generar perjuicios e intereses económicos a determinados colectivos. Pero luego hay también leyes de transparencia autonómicas en las que imponen la huella normativa, que la huella normativa es precisamente cuando se aprueba una ley o un reglamento, hay que publicar en algunas comunidades autónomas, porque a nivel estatal esto tampoco es obligatorio, la huella normativa. Es decir, en esa ley, en ese reglamento, qué entidades han intervenido, qué lobbies y qué han aportado. Esto en Navarra lo tendría que hacer el Ayuntamiento, por ejemplo, de Pamplona, cada vez que aprueba una ordenanza, en el caso este de la contaminación acústica, nosotros podríamos ver qué entidades han participado en ese proceso y qué han presentado, para poder nosotros, lógicamente, controlar, hacer alegaciones si no estamos de acuerdo y saber cómo se ha influido. Se influye al elaborar normas y se hace esa huella normativa, porque es muy importante, y esto tenerlo en cuenta también en el Parlamento de Navarra, en el Parlamento Nacional, estatal, en el que es importante saber en una determinada norma quiénes han intervenido y cómo han ejercido la influencia. ¿Problema real? Pues que también últimamente asistimos a cómo en muchos parlamentos no hay un debate parlamentario auténtico, calmado, sosegado de la ley. Muchas veces los proyectos se aprueban deprisa y corriendo, son muchas veces reales decretos leyes los que se aprueban, y entonces todos estos trámites quedan en nada, porque a veces, incluso ya os digo, a nivel nacional, la huella normativa no es obligatorio publicarla. Pero un poco la idea de lo que os quería yo en mi tiempo, ya voy terminando para no distraeros, es la importancia de poder contar a la ciudadanía y de poder transparentar cómo se ejerce una determinada influencia con las administraciones, también con los diputados, con el Parlamento, a la hora de aprobar normas o a la hora de tomar decisiones, o incluso no tomarlas. Y en esto, yo por mi experiencia como funcionario os puedo decir que las dificultades son muchas, es verdad que es mejor para mí, a pesar de las dificultades, seguir avanzando por esta senda, porque al menos algo se aporta, pero en la administración local, que es la que más conozco, es tan fácil entablar contacto con un alcalde, con un concejal, directamente o a través de un testaferro, de un tercero interpuesto, en un acto festivo, en una jornada, en algo que no tenga nada que ver como recibirlo en su despacho, que a veces esto de intentar en un registro obligar a la gente que se relaciona con el poder a inscribirse para poder ser recibido y publicar lo que aportan y tal, a veces es como ponerles, es como intentar poner un poco de puertas al campo, ¿no? Porque es tan fácil contactar directa o indirectamente con un cargo que o hay una verdadera voluntad y conciencia de querer cumplir la normativa, o la normativa puede ir por el terreno formal, pero luego realmente dejarse influenciar fuera de ese despacho, en cualquier acto social, protocolario, con motivo de cualquier acontecimiento por un grupo de presión determinado, ¿no? Y en esto lo importante, como siempre, es, bueno, ¿y qué consecuencias? Porque está muy claro que la ley de transparencia hacía ya diez años ahora que se aplicó, pensamos todos que era muy importante primero que se conociera, y hemos visto que aún hay dificultades de que se conozca, pero cuando empezamos a estudiar derecho, y vosotros seguro que en la facultad también nos ha pasado, no sabes hasta qué punto una norma jurídica pierde su naturaleza de jurídica si no lleva aparejado su incumplimiento alguna consecuencia. Es decir, si nosotros ahora, como contribuyentes, no existiera una ley general tributaria en la que nos dijera que si no pagamos nuestros impuestos, nos embargan la cuenta, nos embargan la casa, pues a lo mejor nos daríamos cuenta que de aquí, pues tres o cuatro personas, igual sí que por conciencia social y por convicción pagaban impuestos, pero no sabríamos si a lo mejor los demás iban a pagar impuestos, porque tienes una consecuencia jurídica su incumplimiento. Aquí el tema es también arbitrar qué pasa si todo esto de los grupos de presión, grupos de interés, no se cumple, o se detecta una desviación. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Se invalida la norma? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Qué pasa si no se publica? Porque si no, nos vamos a encontrar con que muchas veces, como sucede ahora con la transparencia, yo a veces sueño con que si un acto administrativo no es claro, utiliza un lenguaje que no hay quien lo entienda, o es absolutamente inmotivado, igual que una norma, pueda ser causa de nulidad del pleno derecho el no ser transparente. ¿Sabéis que la ley 39.2015 de procedimiento administrativo en las causas de nulidad del pleno derecho no se incluye la falta de transparencia? Ya no es que yo si no cumplo estas normas me puedan sancionar, me puedan castigar, que habría que ir cada vez avanzando. Aquí la ley de transparencia de Navarra ha hecho una cosa a mi juicio muy necesaria y ojalá que se vaya trasladando, que es al menos poder intentar poner multas coercitivas en los casos más graves que no se cumpla la ley de transparencia. Yendo un poco más estas multas, lo ideal es que no se pongan a la entidad pública, porque al fin y al cabo paga el presupuesto público, sino como pasa cuando se interpone un recurso contencioso, que la multa cuando al juez lo marean, no mandando del expediente, el juez puede imponer una multa, pero a la autoridad o funcionario responsable, a su patrimonio, a su bolsillo. Si lográramos que esto se hiciera así en materia de transparencia, otra situación tendríamos con total seguridad. Porque ahí los jueces llegaron muy claro que o se les autorizaba hacer eso o en la práctica que pasaba que las administraciones no mandaban el expediente administrativo al juez para que no pudieran tramitarse el procedimiento o poner trabas. Bueno, pues esto mismo es lo que tenemos que pensar. El entramado teórico legal puede ser perfecto, pero si no hay una consecuencia para cuando eso se incumple, no solamente sancionatoria, sino al menos de nulidad del acto administrativo, del reglamento, podemos encontrarnos con que, como decía Juan Luis, no solo la Constitución, sino muchas de estas normas sistemáticamente se incumplen, como lo del silencio administrativo, y asistes impotente a esta falta de confianza que cada vez tienen las instituciones en la ciudadanía. Porque decimos, publicidad activa, portal, os cuento con esto y ya voy terminando. Una vez en un curso de formación a una universidad, a los funcionarios, ¿habéis visitado el portal de transparencia? No. ¿Y por qué? Dice, pues farsa de confianza. Si cuando a veces nos hace falta información y la pedimos, no se nos contesta. Anabel, que ahora se ha marchado, lo ha comentado antes, el ciudadano, podrá visitar o no los portales, pero lo primero que necesita saber es que cuando presenta una solicitud, un escrito, pide participar, en un proceso se le atienda, se le contesta. No reciba la callada por respuesta, porque si no, la desconfianza se adueña y las instituciones las ve como algo lejanas en las que nada más acudes, cuando tienes una absoluta necesidad o cuando no tienes más remedio. Pero no para participar, no para interesarte por ir mejorando la gestión de lo público. Y por tanto, yo creo que aquí, por concluir, deciros que los grupos de presión, la idea que me interesa que tengáis es que los lobbies, los grupos de presión, no es un concepto negativo, es una participación que hay que reconocer como legítima, es constitucional, se ejerce un derecho fundamental. Escuchar a los distintos grupos de presión no solamente es necesario, sino que también es enriquecedor, porque a la hora de aprobar una norma o de tomar una decisión, te enteras como poder público de cuáles son los problemas reales que existen y eso te puede asegurar un acierto en la decisión que puedas llegar a tomar. Y después saber que en esa lucha que tendrás entre intereses del que quiere dormir, volviendo al ejemplo de la ordenanza, y el que quiere ejercer una actividad económica, pues como me pasó a mí la otra vez, en la casa donde me compró hay un restaurante bajo y el local, hablé el otro día con ellos, decía, yo no tengo culpa de que si la música yo la pongo bajita, haga una caja de 100 y si la música la pongo un poco más alta, la haga de 2.000. Yo no tengo la culpa, yo digo, ya. En el fondo las normas muchas veces, pues si no tenemos la convicción de saber como ciudadanos que están para proteger el bien común, pues las vamos a incumplir. Y el nivel de incumplimiento, pues parece que si no le ponemos un poco freno, no va a servir de nada. Esto que estamos hablando, si no intentamos que se vaya cumpliendo y sobre todo publicando esa influencia realmente de que se ha hablado, pues de poco va a servir para seguir avanzando. Tendremos una ley, gente en ese registro, pero seguirá de alguna manera produciéndose una oscuridad en la forma de participar. Así que, bueno, pues como veis, no son problemas fáciles de solucionar, pero hay que seguir en la brecha. Y el ejemplo que os he dado de la Unión Europea es un ejemplo clarísimo. No solamente no se avanza en grupos de interés, allí hay una directiva, para que os hagáis una idea, la 1049 del 2001. Una directiva que regula el acceso, no a las 50 agencias que hay o 60 europeas, sino a las instituciones medulares de la Unión Europea, Parlamento, Consejo y Comisión Europea. Pues desde el 2001, estamos en el 23, 12 años, no, 12 no, 22 años después, se ha intentado cambiar tres veces y no ha tenido éxito. Y no os digo nada de aprobar una directiva o un reglamento para homogeneizar el acceso a la información pública y este tipo de temas en toda la Unión Europea. La protección de datos es un derecho fundamental. El acceso a la información pública en la Carta Europea de Derechos Fundamentales se reconoce como tal. En España aún no. Pero ¿qué ocurre? Que si no actuamos desde Europa con la misma claridad y con la misma determinación a la hora de proteger los datos, como a la hora de abrir la información de las instituciones europeas y de los Estados miembros, va a ser muy difícil el avance. Y allí lo que os cuento es para que tengáis una idea de que es una actividad colectiva, diaria y una carrera de fondo, que no se va a conseguir grandes avances a corto plazo, pero que es el camino que tenemos que seguir. Porque si los ciudadanos siguen distanciándose como están de esta falta de legitimidad, pues al final nos vamos a dar cuenta que la democracia la vamos a dejar reducida solamente a votar cada cuatro años y chimpum. Y yo creo que eso a largo plazo para nuestras generaciones presentes y futuras es un retroceso importante. Así que yo ya me pongo a vuestra disposición por si luego, después de la intervención de Javier, queréis formular alguna pregunta, alguna reflexión, que seguro y espero que sí. Y doy paso ya a Javier para que exponga su presentación. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Se me oye bien? Sí. Gracias también a Iciar, a Juan Luis, a Joseba, por invitarme a hablar aquí. El tema de esta presentación es específicamente de las agendas de trabajo y reuniones de los altos cargos. Es un tema muy relacionado o casi inseparable de la regulación de la transparencia de los grupos de interés. Y yo trabajo en una organización que pide transparencia de las administraciones públicas. O sea, mi postura es sí. Las agendas de trabajo, de reuniones de los altos cargos, de los representantes públicos, debería ser transparente. La organización para la que yo trabajo hace lobby. O sea, yo también a lo mejor vengo en calidad de lobbyista. Yo realmente soy periodista. Nunca pensé que fuera a reunirme con cargos públicos, a pedirles cosas. Así que cuando Miguel Ángel dice que la actividad de lobby es legítima, de hecho es buena, pues yo que sepáis, o sea, mi credencial primera es yo me reúno con cargos públicos y a veces les pido cosas. De hecho, nuestras recomendaciones sobre regulación de la transparencia de grupos de interés y de las agendas de trabajo de altos cargos, pues están recogidas en recomendaciones del Consejo de Transparencia Estatal. Están recogidas en normativas de transparencia de la Generalitat de Cataluña, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Ordenanza del Ayuntamiento de Córdoba, del Ayuntamiento de Madrid también. O sea, hemos hecho lobby sobre esto y os quiero contar un poco, como también es un tema que hemos investigado, que tenemos una visión ya de diez años defendiendo este tipo de cosas, pues os voy a dar algunas instantáneas, algunas fotos de momentos en los que parecía que iba a haber como un avance para que esto se regulase o alguna iniciativa de algunas administraciones públicas que también algunas no se llegaron a concretar, se quedaron como en oportunidades perdidas y luego, si queréis, pues hablamos de qué, en mi opinión, debería recoger una agenda de trabajo y o de reuniones de un alto cargo. Lo primero, o sea, nosotros empezamos a pedir, la primera vez que nos fijamos en este tema, que fue en 2013, fue en el Congreso de los Diputados. O sea, lo que hicimos fue preguntar a todas las fuerzas con representación parlamentaria qué información estaban publicando. O sea, se estaban publicando sus reuniones con lobistas, con grupos de interés, qué se publicaba. Y nosotros clasificábamos como cinco, digamos cinco, era una clasificación informal, no académica, pero cinco escalas. O sea, desde diputados que no publicaban en su ficha del Congreso absolutamente nada, a los que publicaban la agenda institucional del partido, o las actividades suyas en plenos comisiones, o alguna reunión esporádica con alguna asociación, con algún grupo de consumo, con alguna empresa, o los que realmente lo publicaban sistemáticamente sus reuniones con grupos de interés, independientemente de cuál sea su naturaleza. O sea, desde comunidades de vecinos o Uber, da igual, ¿vale? Entonces, en aquel momento, solo dos grupos parlamentarios, sorprendentemente, hacían pública esta información. O sea, uno era Iniciativa per Catalunya-Bertz, que ya no existe, y otro era Chuntara con Exista. O sea, ningún otro partido estaba publicando sistemáticamente agendas completas de trabajo y reuniones de sus diputados, en aquel momento. Cinco o seis meses después, otro partido empezó a publicarlo, en aquel momento era UPyD, y empezaba como a haber un poco de debate, o sea, empezaba ya a haber rum-rum de si eso era algo necesario, el Congreso debería hacer algo, debería normativizarse, o regularse un poco con ese compromiso. Y la diputada Rosa Díez le manda una carta a Jesús Posada, la sazón presidente del Congreso, le dice, es que yo creo que debería ser obligatorio que todos los diputados publicasen sus reuniones con grupos de interés. No pasó nada en los siguientes meses, la ley de transparencia a nivel nacional ya se estaba implementando, era 2014, el Congreso iba a empezar a, un poco como a su funcionamiento interno, empezar a acompasarlo con esas nuevas obligaciones de transparencia que había a nivel nacional, pues quería como asumir la actitud de abrirse. Entonces hubo una nueva petición, en aquel momento también venía de UPyD, que decía, debería ser obligatorio, hágase obligatorio que se publique esto en la web del Congreso, la web del Congreso puede habilitar estas fichas, pues que sea obligatorio. Bueno, a los principios de 2015 se sale, se empieza a estudiar una propuesta de reglamento del Congreso, una propuesta de reforma y este tema se quedó fuera. O sea, mientras, pese a que una de las conversaciones era cómo implementar un portal de transparencia ya en el Congreso de los diputados, qué información se puede hacer pública, el tema de las agendas, el tema de las reuniones, pues se quedó un poco excluido. Bueno, nosotros seguimos haciendo seguimiento de este tema, o sea, vuelven nuevos partidos a hacer público esto. El caso es que ya en 2015, pues estaba diciendo que había tres partidos ya que lo publicaban, o sea, se había unido UPyD. Por ejemplo, había, esto es un poco para introducir hasta el debate de voluntarismo o las cosas que se hacen por iniciativa propia sobre las cosas que se hacen de forma regulada y obligatoria. Porque en aquel momento, por ejemplo, en mediados de 2015, el PSOE que tenía 110 diputados publicaba las agendas de reuniones de 44 de ellos. 44 diputados, por su propia iniciativa, en su propia ficha del Congreso, publicaban sus reuniones. Entre ellos el secretario general, Pedro Sánchez, entre ellos el portavoz, Antonio Hernando. Y cuando les publicamos, o sea, les preguntamos, pero exactamente qué estáis publicando. Son todas las reuniones, esta es la información íntegra de todas las reuniones que tenéis con grupos de interés. Nos dijeron, sí, en el caso de nosotros dos, ya digo, estos dos escaños concretos, sí, pero que sepáis que cuando nos reunimos con alguien que nos solicita confidencialidad o que no quiere figurar, esas no las publicamos. Entonces, como, bueno, vale, o sea, todo esto es abierto a debate, es muy complejo, hay muchísimos matices, vamos introduciendo algunos nuevos. O sea, publicamos reuniones con grupos de interés, pero cuando alguno nos pide confidencialidad o cierta discreción, esas, pues, de momento las estamos excluyendo. Vale, hubo unos cuantos meses sin mucho avance y, bueno, vamos a dejar ahí un poco el Congreso. En 2015 empezamos a preguntar también al Ejecutivo, primero a algunos ministerios concretos, luego a todos, si estaban publicando las agendas de trabajo y reuniones de los ministros y altos cargos. En aquel momento se estaba transponiendo una directiva europea de la industria tabaquera, o sea, afectaba mucho a la industria tabaquera y afectaba realmente, o sea, a cuatro ministerios, afectaba a Hacienda, tenía ramificaciones al Ministerio de Economía, tenía ramificaciones con Medio Ambiente, tenía ramificaciones con Agricultura. Era una directiva importante y la industria tabaquera no es un lobby pequeño, precisamente, ¿vale?, desde hace muchas décadas. O sea, es un agente capaz de producir sus propios estudios científicos, que avalan sus propias conclusiones sobre si el tabaco es malo o no, es adictivo o no. O sea, hay un recorrido histórico que nos llevan a identificar claramente como un lobby a la industria tabaquera. Preguntamos a estos cuatro ministerios sobre sus reuniones con agentes, intereses de esta industria. Nos los dieron de los cuatro ministerios, uno de ellos, Economía, se negó a dar los nombres de los lobbyistas de la industria con los que se había reunido. Lo que hicimos fue, bueno, todo esto fue vía formal, vía solicitud de información, utilizando la ley de transparencia. Recurrimos al Consejo de Transparencia, pedimos amparo y les dijimos, oye, aunque el tema de las agendas de reuniones y altos cargos se ha quedado excluido de la ley, esto no debería ser de interés público conocerlo si de repente hay grandes empresas con sus intereses influyendo en la transposición de una directiva. Y el Consejo de Transparencia nos dio la razón. Al final, vamos, emitió una resolución. Economía nos dijo con qué empresas, cuándo y sobre qué se habían reunido. Vale, un buen avance. Un poco después, o sea, nosotros, como muchas veces nuestra actitud como organización es, pedimos información a las administraciones públicas, a veces para estirar un poco la, no estirar la ley, pero ver los grados de cumplimiento, ver, conseguir a veces doctrina o resoluciones favorables vía los reguladores de transparencia, vía a veces la justicia cuando esto acaba en estadios superiores, acaba en un contencioso, acaba en el supremo, acaba en algún lado. Entonces, hicimos la prueba de preguntar a todos los ministerios, a 15 ministerios en 2015, por favor, ¿nos podrían conceder acceso a las agendas de trabajo y reuniones de todos los ministros y todos los altos cargos durante los últimos cuatro años? Es una cantidad ingente de información. O sea, pero hicimos esa prueba, a ver qué respondían. El caso es que todos los ministerios, los 15, nos respondieron la misma pregunta, o sea, nos dieron la misma respuesta prefabricada, consensuada, todos habían hablado, había, o sea, emitieron 15 respuestas, palabra para palabra, textual, diciendo, sí, os concedemos acceso a esa información, está en la web de Moncloa. Dijimos, vale, pero es que nosotros nos estamos pidiendo, vamos a la web de Moncloa y en la web de Moncloa lo que aparecen son los actos, muchas veces los actos institucionales, o las recepciones oficiales, no nos referimos a eso. Entonces, añadimos un matiz más a este debate, que es una agenda de trabajo y reuniones. Los actos institucionales de tal, la recepción, evento con Cruz Roja, una carrera benéfica, no, estamos pidiendo las reuniones con grupos de interés. Obviamente, pedimos, o sea, como nos decían, nos damos acceso, está en Moncloa. Recurrimos otra vez al Consejo de Transparencia para ver, pensando que esa respuesta no era aceptable, y también para preguntar, oye, ¿estamos seguros de que no hay más información que esto? Porque solo veo actos oficiales institucionales. O sea, muchos son acciones de comunicación, otras son recepciones de otros altos cargos. Y, bueno, el Consejo de Transparencia nos dijo que efectivamente teníamos derecho a esa información y preguntó a cada uno de los ministerios si se había recogido estas reuniones, si existía esa información. Y dijeron, no existe más información que la de la agenda institucional. Dicimos, ¿de altos cargos? De altos cargos tampoco. No se recoge información sistemáticamente. Tenéis derecho a tenerla. Existe un interés público a que tengáis esa información, pero es que no se ha recogido nunca. Un tema que también es importante y creo que también puede dar para debate. Si no existe la información, si no se ha recogido, ya no tienes que dársela al ciudadano. O sea, ¿por qué no existe? Entonces, ha pasado mucho de reuniones en las que no se toman actas, porque si el ciudadano pide el acta, se la van a tener que dar por ley. Yo no recojo un acta o no firmo nada. Como no lo he firmado, no lo tengo que dar. Entonces, bueno, insisto en que el Consejo de Transparencia había reconocido nuestro derecho a tener esa información casi, o sea, salvo contadas excepciones. Empezaba ya a trabajar en una serie de criterios para recomendar o no qué información había que dar. Y por aquel entonces, también, o sea, era como mediados de 2015, dice la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia emiten un criterio de interpretativo conjunto, una recomendación, no nada vinculante, diciendo esta respuesta que dan algunos de estos ministerios, en concreto, pues, a nuestras preguntas, a Cibio, que dicen algunos que, bueno, tenemos dudas de si se podría dar el nombre del empresario o el nombre del lobista o la empresa para la que trabaja, si eso no vulnera en protección de datos alguna de las capas, si es un dato que no deberíamos dar, no sabemos si podemos dar eso. Y este criterio de la, insisto, protección de datos y el Consejo de Transparencia, o sea, ponderando los intereses, la defensa de todos los derechos que hay en juego, derecho a la privacidad, derecho a la protección de datos, derecho a saber, o sea, ponderando todo eso, emiten este criterio y dicen que, o sea, cuanto mayor es el cargo de una persona, mayor es la responsabilidad que tiene, más derecho tiene la sociedad a saber que esa persona ha intervenido en una política pública o en una reunión o que ha intentado influir a mayor su cargo, a mayor su responsabilidad, más importante a nivel de empresa, dijeron, pues, de subdirector para arriba, de director de área, o sea, realmente cualquier dato que ya se pueda conocer vía BORME, vía registro mercantil, cualquier administrador de una empresa, no pasa nada si se da su nombre, si dice, se ha reunido con este cargo político. Y preguntamos, y eventuales, con eventuales de la administración también, dijeron, eventuales si participan en las decisiones tomadas finales. Y asesores de empresas, asesores que a lo mejor es un asesor de una empresa pero que trabaja para otra empresa, nos dijeron, si ha intervenido en las decisiones finales y tal, no, perdón, los asesores de otras empresas, asesores de esos lobistas, nos dijeron que en ese criterio creo que pone que no era necesario publicar su nombre, o sea, no que no era necesario, no recomendaban dar su nombre, no lo incluían dentro de la información que se podía dar. Vale, volviendo, o sea, siguiendo con el... En 2018, la ministra de Función Pública, Administraciones Públicas y Función Pública, creo que era, ¿cómo se llamaba el ministerio entonces? O sea, Mirichel Batet, anunció públicamente en un desayuno de Europa Press que iba a hacer público las agendas de trabajo y reuniones de todos los ministros y altos cargos de la Administración General del Estado. Esto que llevábamos nosotros pidiendo, pues entonces, si esto es 2018, pues siete años por lo menos, ocho. Le pedimos una reunión al día siguiente, o sea, ¿qué es lo que van a publicar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con quién están hablando esto? Uno de esos asesores en aquella reunión nos dijo, lo primero que os digo es que no os va a gustar. Y decimos, joder, pues vaya manera de empezar un poco esta interlocución cuando tenéis la posibilidad de aprovechar todo lo aprendido, todo el bagaje que tenemos desde la sociedad civil, organizaciones como la nuestra, que sabemos cómo se hace en otros países, que miramos, tenemos, sabemos un poco por dónde deberían ir los estándares y llevamos viéndolo mucho tiempo y, por lo visto, habéis estado trabajando en estos últimos meses en una manera de hacerlo que no habéis consultado a nadie, lo habéis hecho como tú propio y sin aprovecharse aprendizaje, que es un poco también el papel que tiene una organización como la nuestra, en la a veces ayudar y ser aliado de las administraciones públicas, aunque a veces nos hemos un poco tocado narices, pues vale, pero que era una oportunidad un poco perdida. Eso se dilató, se fue retrasando unos meses, finalmente cayó en el olvido, la ministra cambió de cargo, vamos, de responsabilidades públicas y esto se quedó un poco ahí. Entonces, quiero decir que estas cosas no son fáciles, ha habido muchos intentos, ha habido muchas trabas. En el Congreso en 2019 se empieza a trabajar, bueno, no sé si por primera vez, pero se empieza a trabajar en una serie de recomendaciones para, bueno, se aprueba un nuevo código de conducta, se empieza a trabajar en un nuevo código de conducta aprobado por la mesa en el que se recomendaba la publicación de agenda institucional incluidas las reuniones y los compromisos adquiridos de los diputados con grupos de interés y con cualquier reunión que tuvieran. El año siguiente, 2020, se amplía el Senado, se aprueba este código de conducta y esa es la situación en que estamos hoy. ¿Se está cumpliendo? ¿Los diputados, los senadores están publicando esta información? Pues la respuesta es que no. O sea, os diré que menos del día, o sea, esto salió en el diario .es creo que hace solo dos días. El 10% de los diputados, solo el 10% de los diputados, está publicando sus agendas de reuniones con grupos de interés. El Confidencial, el año pasado, estimaba que era como menos del 30% y analizando 77.000 eventos en la web del Congreso, 77.000 eventos son todos los actos que todos los diputados publican de su actividad parlamentaria, o sea, de todo tipo. 77.000 eventos, creo que solo el 1,1% eran reuniones con grupos de interés. ¿Nos creemos que hay tan pocas? Realmente no hay tan pocas. Eso de que desde 77.000 eventos solo 1,1% sean reuniones con grupos de interés, realmente yo pienso, o sea, no es factible para empezar. Hay mucha más actividad en este sentido. Como comentaba Miguel Ángel, a nivel europeo no es distinto. O sea, nosotros lo investigamos en 2021. El 44% de los eurodiputados no reconocía reuniones con grupos de interés. El 90% de los suecos, finlandeses y noruegos sí lo hacían. Por ejemplo, polacos, búlgaros, griegos, menos del 10%. Eso es lo que pasa cuando las cosas son voluntarias. También la regulación europea es fuertemente voluntarista. O sea, no afecta a todos los altos cargos, no afecta a todas las personas de la comisión, afecta a las personas en una fase concreta, mientras se emiten, o sea, a las personas que están en una comisión o portavoces de comisión y mientras están elaborando informes. No afecta a todo el mundo. El resto es voluntario. Cuando las cosas son voluntarias, muchas veces no se aprueba. Y luego voy a hacer una pequeña defensa, no sé si voy muy… ¿me estoy extendiendo? O sea, voy a hacer una pequeña defensa de hacer las cosas voluntariamente. Pero las cosas, hasta que no se suelen regular, a veces no arrancan. La última iniciativa o el último hito que ha habido ha sido en el 2022, el anteproyecto de ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, de las actividades de los grupos de interés. Este anteproyecto, si no recuerdo mal, consideraba una acción de influencia un evento como este. O sea, una conferencia en la que una persona se transmite a responsables públicos cómo piensa o les intenta persuadir de que es bueno abrir las agendas de altos cargos, sus reuniones, sus cosas. Esto es una actividad de influencia. O sea, yo estoy haciendo de lobista, ustedes están siendo influidos. O sea, básicamente se consideraba así. O sea, tenía una definición amplia. Incluso publicar un artículo, empresa, una tribuna, también se considera lobby, hacer lobby. Entonces, incluso también podemos hablar de esto si queréis luego. Este anteproyecto tenía problemas, o sea, no especificaba bien qué información tenía que ser pública, no especificaba muy bien cómo tenía que publicarse. La vigilancia y las sanciones, el control de si se publicaba todo o no, lo depositaba sobre distintos departamentos adscritos al Ministerio de Hacienda, con una independencia ya que puedes dudarse incluso un poco, porque al final, pues eso, es Hacienda vigilando o posiblemente multando a otro. Bueno, bueno, independencia dudosa. Y este proyecto se remite a las Cortes. ¿Quiénes tienen que votar esto? Esos diputados que no están publicando sus agendas. Al final, con el agotamiento de la legislatura, esto, pues, decae. Pero, insisto, las personas que iban tenían que votar este anteproyecto son las mismas personas que hemos comentado, que es solamente un 1% de todos los eventos publicados en esa web son reuniones con grupos de interés, que menos del 10% lo están haciendo público. Entonces, ¿qué incentivo? O sea, eso es un poco el Estado hoy. Entonces, si tengo cinco minutillos más, os doy algunas ideas, o sea, opiniones muy, muy personales de qué se puede hacer o qué recomendaría yo. O sea, la voluntad, la actitud, la disposición y el creérselo de los altos cargos públicos es absolutamente indispensable. O sea, cualquier alto cargo público, cualquier Administración puede publicar desde hoy sus reuniones con grupos de interés. O sea, incluso a nivel de Gobierno no hace falta publicar ningún reglamento, no hace falta publicar una ley ni un anteproyecto. O sea, si se hubiera querido se podía haber hecho, hacía mucho tiempo. No hacía falta normativizarlo. Pero esa voluntad a veces no existe o no es suficiente. Y cuando no lo es, pues a veces hay que reglamentar. A veces hasta que yo no soy muy… O sea, muchas veces no soy partidario de excesos normativos, no hay que a veces regularlo todo. Pero yo sí tengo mi percepción personal y diría que también la de la organización en la que trabajo. Muchas veces hasta que algo no se regula no existe, no funciona. Entonces, se debe publicar, en nuestra opinión, se deben publicar todas las reuniones. Todas las reuniones con… Bueno, o sea, partiendo más de la base, ¿qué es un grupo de interés? O sea, el grupo de interés para nosotros es cualquier persona física o jurídica que está haciendo una acción de influencia sobre una potencial política pública o sobre algo que afecta al común de la ciudadanía. O sea, en algún debate parlamentario que ha habido en el Congreso, o sea, yo recuerdo a diputados diciendo «Hombre, pero ¿cómo va a ser lo mismo considerar a una empresa a Telefónica y sus intereses?» Un ejemplo. Con una asociación de vecinos o una ONG medioambiental, amigos de la tierra, que buscan el bien público. Eso son un lobby bueno, nosotros son un lobby malo, eso no podemos considerarlo lobby. No es así. O sea, yo hago lobby pro transparencia del lobby y no considero que exista un lobby bueno, un lobby malo. Es un lobby transparente, un lobby que no lo es. O sea, yo, si alguien inició una política pública, me gustaría saber quién, cómo, cuándo, si puede ser, por qué, qué interés defiende. Y eso incluye, muchas veces, lo que decía Miguel Ángel, o sea, la documentación que intercambian con un alto cargo público. Esta documentación, muchas veces, cuando hablamos de bufetes de representación, o sea, bufetes de asuntos públicos, representación profesional de intereses, estos documentos son su activo comercial. O sea, les pagan para hacer este informe. Muchas veces se niegan, es normal, yo lo entiendo, se niegan a que este documento sea público. O sea, yo trabajo en X bufete de abogados, tú me contratas para defender los intereses de un grupo de productores de uva, lo que sea, y te hago un encargo, o sea, te estoy haciendo un informe, es un encargo, me pagas, pero yo no quiero que eso sea público. Nosotros pedimos que si ese informe ha incidido finalmente en una política pública, sí, sea público. O sea, ha influido, ha tenido éxito. Eso, pensamos que el ciudadano tiene derecho a conocer cómo ha cambiado una decisión, cómo ha influido en la toma de decisiones. Los acuerdos alcanzados, los documentos intercambiados, si hubiera acta o minutos de una reunión, la CNMC ha demostrado que es… o sea, toma… no lo hacen ahora, pero lo estuvieron haciendo durante un tiempo. O sea, publicaban actas y minutos de sus reuniones. Se puede hacer. O sea, lo hacían y es la CNMC. Es un controlador, o sea, sus reuniones son importantes. Se publicaban. Ya te digo, creo que la última vez que lo miré, no, pero lo estuvieron haciendo. Y, por supuesto, creo que tú también lo has mencionado, que la información perdure en el tiempo. O sea, no puede ser que la información de las reuniones a los cuatro años desaparezca y eso no se pueda escrutar desde la sociedad civil o desde los medios. O sea, que cuando un cargo público abandone el cargo, ¿por qué se tiene que borrar esa información? O sea, a lo mejor yo quiero consultarla cinco años después. Entonces, siempre hemos pedido que esa información perdure en su publicación, que sea en formularios lo más, por así decirlo, formularios electrónicos bien indexados con todo el trabajo que se haga de huella normativa, con el propio registro de lobbies. Yo quiero poder pulsar en un alto cargo, ver las reuniones que ha tenido, con qué grupos de interés. Quiero pinchar en el grupo de interés y ver en qué normas concretas ha intentado influir. A veces, cuando yo he estado en reuniones en las que se nos consultaba, se nos decía, esta es la información concreta que vamos a hacer pública, este es nuestro futuro registro de lobbies, esto es lo que vamos a publicar. Ponía área, relaciones comerciales o economía, y es como, joder, a mí eso como ciudadano no me ayuda nada. Si casi todas las reuniones tienen que ver con intereses comerciales o con economía, pero economía de qué. O sea, economía de, no sé, el presupuesto de la institución pública o sobre contratación pública. O sea, reuniones sobre qué he influido en economía. Pues, sinceramente, para mí eso no es información que sea útil, o por lo menos no me ayuda. Y, bueno, creo que lo voy a dejar aquí, pero sembrando un poco esas cosas de la voluntad importa, pero a veces hay que ir un poquito más allá, a veces hay que regular. Regular no es fácil, a veces nos entra un poco de miedo, a veces no existen casos estupendos que funcionen fuera. Hay organizaciones como nosotros, como Access Info, como Transparencia Internacional, como algunas otras, que a veces podemos hacer, o sea, añadir alguna perspectiva, alguna recomendación o algún ejemplo que puede ser útil a las administraciones públicas para que empiecen a hacer públicas sus reuniones. Y nada más, animo a perder el miedo un poco. No es fácil, os he contado diez años de que no se ha plasmado todavía esto bien. O sea, es un debate que va a continuar un poco. Pero, bueno, ahí nosotros vamos a seguir insistiendo. Y somos muy pesados. Así que, pues nada, que gracias. Bueno, pues gracias a los dos abrimos un turno de preguntas. Si alguien está interesado o interesada en que se aclare cualquier cosa. Allí. Hola, muchas gracias por la interesante explicación que habéis dado. Yo, bueno, estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que los grupos de interés los tenemos que ver como algo legítimo y como algo incluso necesario e interesante, ¿no? Pero me surge la duda de, al hilo también de lo que ha comentado Javi, de cómo se enfocaba en el debate parlamentario entre, no entre, bueno, en aquel caso se hablaba de lobbies buenos o malos, ¿no? Según sean, bueno, digamos, naturaleza privada o semipública, bueno, o según objetivos. Y muy subjetivo. Relacionado con eso, a mí me surge la duda de, vale, los grupos de interés son en general interesantes, pero, ¿qué hacemos ante la desigualdad de recursos? Me refiero, poniendo un poco el ejemplo que ha comentado Javi, una asociación de vecinos pequeña de voluntarios tiene la misma consideración y la misma potencia que puede tener una gran empresa con un gran bufete de abogados y un gran departamento de comunicación. Me gustaría que opinarais sobre cómo, si se puede evitar ese desequilibrio, por ejemplo, también relacionado con el tema antes que ha salido en transparencia de las entidades locales, si se puede hacer, por ejemplo, diferentes exigencias, o si más allá incluso las administraciones o los poderes pueden ayudar de alguna manera a quien tiene menos recursos a la hora de hacer lobby, ¿no? Esa era un poco mi duda. ¿Cómo te llamas? Alberto, perdón. Alberto, nada, no. Alberto, la verdad es que has puesto un poco también el dedo en la llaga en un tema, en fin, relevante, ¿no? Y es la disparidad de medios. Algún artículo doctrinal de alguien que escribe un poco sobre estos temas, incluso ha llegado a plantearse si desde el punto de vista del ciudadano o, en fin, un poco del derecho a saber si es realmente un requisito importante el que estés o no inscrito en un registro o que realmente tú sepas cuál ha sido esa influencia, cuándo se ha producido, con qué contenido. Y me explico. Porque efectivamente a mí me ha pasado en la realidad también, y esta persona de este artículo lo ponía encima de la mesa, que el registro no se convierta, como a veces se está pasando, en una traba burocrática de no me reúno contigo, asociación de personas afectadas, colectivo, porque no estás inscrito. Entonces yo estoy cumpliendo la ley y encima me estoy quitando a un pesado de encima que quiera hablarme, cuando a mí realmente me interesa solo reunirme con el que tiene los medios. Esto de la inscripción en el registro, la normativa lo dice, tiene que respetar siempre el derecho fundamental, el derecho de petición y el derecho de participación. Pero es verdad que en la práctica una asociación de vecinos, una plataforma de afectados, la misma Cibío, que es una asociación que tiene los medios limitados y que efectivamente hasta que no nos demos cuenta de que como sociedad nos va a costar avanzar si no la unión hace la fuerza, si no estamos unidos, uno de los síntomas más evidentes de la debilidad nuestra como sociedad es que estamos muy poco asociados y a la hora de defender a instituciones que puedan estar peleando por los intereses generales si no apoyamos económica o financieramente es difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente asociaciones de afectados, pequeños colectivos, pueden no tener esos medios ni esos conocimientos. Pues resulta que si encima esta normativa la interpretamos para quitárnoslo de encima, es peor el remedio que la enfermedad. Tenemos que saber que estén o no inscritos, esas personas tienen que poder participar en ese proceso en concreto. Lo que ocurre es que muchas veces, fijaros, y eso lo he vivido yo en persona, cuando como ciudadano participas en procesos participativos, pues tú haces un esfuerzo de tu tiempo libre y aún más o menos controlas algo a la hora de participar y te encuentras con que luego, bueno, no se estiman oportunas, se valorará más adelante, ya veremos. Y claro, aquí te das cuenta que hay una cantidad importante de colectivos sin medios en los que no tienen garantizada esa igualdad a la hora de participar. Si no tienen un apoyo, es imposible. Pero es más, yo también os puedo contar otra cosa fraudulenta que detecto y que aprovecho estos foros para denunciar, que son la participación en los órganos colegiados que hay en ayuntamiento, el consejo de vecinos, el consejo sectorial de no sé qué, donde no hay una verdadera participación más que de amigos. Es decir, tú ahí constituyes un foro donde invitas asociaciones que quieren oír cosas que tú quieres oír. Y luego tú lo vendes como que ha habido participación. Cuando a lo mejor ahí, esto es otro tema que es de enjundia de la participación, no has representado a todas las sensibilidades. Claro que no es agradable tener ahí a alguien que te pueda estar diciendo no lo estás haciendo bien, así no se hace. Y es mejor reunirte con gente o colectivo que sabes que está en tu ideología o tu forma de pensar y luego venderlo como que ha habido una participación. Cuando esa participación realmente no es de todos los colectivos, no has fomentado ni con medios ni con apoyo a esos colectivos que o porque no tienen medios o porque no piensan como tú, no les estás asegurando esa participación. Yo creo que esto es importante remarcarlo porque en la práctica es una desviación que yo veo con mucha frecuencia. Llegan quejas de ciudadanos que no pueden participar en determinado órgano del ayuntamiento, concretamente, porque simplemente lo limitan a un número determinado y la capacidad desde el concejal o del alcalde de elegir quién representa. Entonces, yo creo que es muy importante lo que has puesto tú el dedo en la llaga de a muchos colectivos que no pueden participar, ayudarles. Y ahí está también en las campañas a la hora de abrir los procesos de participación. No hay muchas veces anuncios más que en el portal de transparencia en un rinconcito pequeño. Nadie se entera. Es verdad que para el funcionario es más trabajo porque muchas veces si alguien participa te presenta alegaciones escritas que tienes que contestar, que tenemos el derecho a recibir una respuesta motivada de por qué sí, de por qué no. No a que nos hagan caso siempre, pero es más trabajo para el funcionario y también para el político que no tiene esa sensibilidad, como tampoco te reconoce la condición de interesado, el mero hecho de que participes en un proceso participativo, si tienen la decisión ya tomada con el grupo de poder o de presión grande, poderoso, no le interesa que el proceso participativo sea efectivo. Y os voy a poner un ejemplo. En la administración local y también autonómica y estatal está lo que se llama la agosticidad de la administración. Todo aquello que pueda ser delicado, públicalo durante el periodo vacacional. Y lo hacen así, por desgracia, en muchas administraciones. En lugar de fomentar, yo me acuerdo cuando salió la pandemia del COVID, yo que en Twitter estoy tiempo, me sorprendió ver que el ministro de Sanidad de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es uno de los países que siempre aparece como más transparente y con menos corrupción, hacía un llamamiento a su población para que solicitaran toda aquella información que quisieran, a pesar de que no podían estar presencialmente en el servicio de la administración. Aquí en España, por poneros un ejemplo, y en Europa, no solamente es que no se fomentaba que la gente pidiera información y participara, sino que simplemente cita previa hasta luego y hubo un bloqueo general. Ahí es donde ves también diferencias muy notables. Si no hay un fomento, una ayuda a esos colectivos, no hay participación real y efectiva. Y luego el Supremo muchas veces se ha cargado planes generales, planes ambientales, porque ha dicho, la participación no es un paripé, no es un trámite formal. Aquí no se trata de que usted, yo tengo ganas de cumplirlo o lo cumpla de cualquier manera. Tiene que dar oportunidad a participar, no cuando la decisión esté tomada, sino antes. Y encima, contestar de forma motivada esas alegaciones. Pero ya os digo que la participación molesta y muchas veces el colectivo se encuentra, el que son más pequeños, con esa desigualdad real de armas. Y luego el problema es lo que comentaba Javier, que en una ley de transparencia como la estatal, es verdad que en el 2013 un poco la idea era, bueno, pongámonos las pilas, tenemos una ley, somos uno de los países de la Unión Europea que no tiene una ley específica de transparencia, pero ahora yo estoy convencido que Joaquín, en el grupo de trabajo de expertos que están, en fin, quebrándose ahí los sesos para plantear reformas, ojalá que luego el político las escuche, estará también como una obligación básica el tema de la huella normativa y de las agendas institucionales de qué se debe de publicar y cómo para que en esto haya, en fin, una igualdad en cualquier administración de relaciones con la que te relacionas. Pero es verdad que luego, como no hay ahí un fomento para las entidades que no tienen medios, realmente es una participación formal, que no garantiza la igualdad. Y por eso es verdad que ahí tenemos que ser conscientes que hay que ir a ese barrio, hay que ir a ese colectivo y dejarle participar, aunque lo que te vaya a decir no te guste. Pero esto ya estamos hablando de un paso cualitativo importante, porque es verdad que hay que conciliar la participación en las decisiones con también la eficacia, la rapidez en la gestión, que muchas veces no es sencillo. Los procesos se dilatan, se retrasan, pero estamos en ello. Y lo que decía Javier es insistencia, 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 hasta que efectivamente, a golpe de escándalo, como lo del Parlamento Europeo, que ahora dicen que van a mejorar las normas de transparencia y al Parlamento Europeo, pues a golpes de escándalo, nos guste o no, se avanza en este tipo de temas de integridad. Y antes de pasarle la palabra a Javier, de las dos cositas que ha comentado Javier, a mí me interesa remarcar una que me parece esencial y es el alarmante retroceso que estamos detectando, los que estamos así más encima de los temas, es que una de las mejores formas para no ser transparente y para no publicar actas y tal es no documentar. En la pandemia, el Comité Interterritorial de Salud, donde se tomaban las decisiones, se discutía que no era un órgano colegiado, que de la Ley 40-2015, solo los órganos colegiados tienen que emitir actas. Es un grupo de trabajo, es un grupo de asesoramiento, todo para no dejar huella, para no documentar. Claro, si no documentamos, nos cargamos todo esto en un momento, no hay información. Y el Consejo de Transparencia, en muchas resoluciones las lees, y dice, si es que no hay, yo le entiendo que a usted le gustaría, pero es que no hay. Y, por otro lado, el tema del compliance o de los códigos de conducta, de los diputados. Está muy bien lo de apelar al cumplimiento voluntario, pero yo creo que más que comprobado que aprobar estos códigos, para que se los tengan que aplicar las mismas señorías o diputados, que son los que están incumpliendo, es hacerse trampas al solitario. Yo creo que en esto podemos seguir por esa línea, pero no nos va a ayudar. Como no se atribuye esa capacidad a una institución independiente, en este caso, por ejemplo, el Consejo de Transparencia, pues ya que está ahí, que es una institución que actúa con libertad y con independencia, en principio, pues que puede hacer esa. Pero, claro, haces un código de conducta, lo lees, es perfecto sobre la marcha, pero luego realmente no se aplica cuando se incumple. Y es desolador comprobar cómo un porcentaje tan poco son los que tienen en su mano la capacidad de avanzar en estos temas, autoexigiéndose. Solo aquellos que tengan un nivel de principios y de honestidad personal elevado, pues lo va a haber. Y el que no, pero si no la sociedad no presiona, no denuncia y entidades como Cibío acaban desapareciendo por falta de medios, pues al final somos ya no ciudadanos, sino como el otro día dijo Inerari, ¿no? Daniel, ayer, como usuarios sumisos, que es lo que, al fin y al cabo, el que ejerce el poder más le interesa. Muchas veces que estemos mareados, estemos en otras cosas y no sepamos realmente, no planteemos ahí necesidades, ¿no? No, solo añadir a tu pregunta dos cosas. O sea, toda la razón en cuanto a la disparidad de recursos y de potencial para influir que suele haber entre intereses organizados grandes o intereses desorganizados o más pequeños, nosotros, en todas las recomendaciones relativas a la regulación de la actividad de los grupos de interés o de la publicación de las agendas, siempre pedimos una cosa que entra más en la... Es como un compromiso bonito y general y es muy difícil luego aterrizarlo, pero siempre pedimos que, igual que les pedimos a los altos cargos que si les proponen, si un grupo de interés les propone una reunión fuera de registro, una reunión discreta, confidencial, venga, hombre, no me jodas, no me hagas inscribirme, bla, 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 igual que les pedimos que eso lo denuncien, les pedimos, o sea, que lo alerten de esas posibles vulneraciones cada vez que se intenta regular esto, pedimos también que se haga el máximo esfuerzo por escuchar a medida que se va a regular cualquier ámbito o cualquier área de gestión pública que procuren escuchar todos los intereses posibles o cuantos más intereses mejor, cuantos más variados mejor y ya te digo, es una cosa idealista, pero vamos, nosotros por lo menos sí recomendamos eso siempre, no conocemos mucha otra manera de incidir sobre esta disparidad que hay. Sí te diré también que es sorprendente lo que a veces puede influir un colectivo pequeño, o sea, cosas que no te lo creerías, o sea, nosotros que somos diez personas con un presupuesto muy modesto que somos periodistas, no tenemos abogados, tenemos un abogado que es un patrono y lo hace pro bono y además no estaba en este ejemplo que te voy a poner, pero la ley de contratos del sector público que es donde al final acaban juntándose todos en 2019 los intereses de los grandes, digamos, beneficiarios de obra pública de este país, los ACS, la gestión de autopistas, los INDRA, hay artículos de la nueva ley de contratos del sector público que sobre los relativos a qué información se tiene que publicar de cada contrato público en la que nosotros hemos influido y hay información que nosotros hemos metido ahí, o sea, de puño y letra, artículos, dos o tres que están ahí y si podemos nosotros que nuestro único bagaje es cinco años analizando, investigando periodísticamente contratos menores, menudeos, contratos a dedo, todo lo aprendido, lo hemos volcado reuniéndonos con los partidos políticos en el Congreso y diciéndoles con los grupos parlamentarios de los partidos diciendo es que los errores que hemos detectado hasta ahora son estos, si podemos nosotros imagínate lo que no hará alguien grande, pero que le digo que sí se puede y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que si te reúnes con ellos y les das muchas veces los artículos redactados o las enmiendas redactadas, cuela, o sea, te lo cogen, puede pasar, o sea, es que pasa, si se lo pones fácil y les argumentas el qué y consigues a veces que X uno de los grupos abandere una propuesta a una enmienda y luego hay otro que por otro interés igual incluso fuera de esa misma norma pero por otro interés tiene afinidad con ese partido o sea, al final acabas moviendo unas piezas que no sabes ni cómo y acabas influyendo en una ley o sea, y eso, te hablo de un interés muy, o sea, hecho de forma muy amateur, o sea, sin ningún lobista profesional digamos o sin ningún ninguna persona especializada interviniendo en eso, entonces, pues eso, esa es mi aportación a lo que comentas. ¿Sí? Sí. Bueno, nada, enhorabuena y gracias por vuestras intervenciones Miguel Ángel y Javi. Yo creo que Javi, yo no sé si tú alguno de Cibio estuvo en nuestro proceso en Madrid de creación del registro, no sé, de intereses, yo insisto mucho en, y probablemente eso nos llevará un tiempo en insistir en que todos los lobbies son buenos, es decir, esas películas americanas que estamos acostumbrados a ver, donde hay pasta, donde hay cosas muy sucias y oscuras que probablemente pues las haya también como no en nuestro sistema, es principalmente la imagen que se quiere descartar y desechar por parte de aquellos que se dedican profesionalmente a las relaciones institucionales, ¿no? Cibio desde luego es un lobby, igual que lo es cualquier otra entidad que quiera hacer valer un interés, pero hay una asociación de profesionales de las relaciones institucionales que se llama APRI, que precisamente trabaja mucho para que la sociedad tenga pues una visión muy distinta de lo que es el lobby con respecto a aquella imagen que nosotros tenemos y que nos ha transmitido, nos ha inculcado pues precisamente el cine, ¿no? Que es el que ha hecho aquí un papel un poco negativo sobre el papel del grupo de interés, el grupo de presión o el lobby como se denomine, ¿no? Yo creo que hay algunos y no sé si vosotros pensáis lo mismo, algunos inconvenientes para conseguir primero que esto nos lo tomemos en serio y que realmente en las agendas de los altos cargos aparezcan en las reuniones de lobby, ¿no? Primero ellos tienen que saber qué es una reunión de lobby, que cuesta mucho explicarlo, que es aquella reunión que tú mantienes con alguien que tiene por objeto querer influir en las decisiones que tú vas a tomar y que tienen impacto, ¿no? Convencerles de que aunque no tengan esa reunión dentro de las oficinas y dependencias oficiales sigue siendo una reunión de lobby, ¿no? Porque está el tema de no la tenemos aquí en el despacho, la tenemos en una cafetería y eso parece que deja de ser una reunión de lobby, pero es una reunión de lobby porque el objeto, o sea, lo que determina que la reunión es con un lobby es el objeto, obviamente, de la reunión y es que tú quieras influir, ¿no? Por eso, como decía, no sé si eras tú, Miguel Ángel, dice, un acto de este tipo es un acto que debería de aparecer en una agenda de cualquier persona que tenga una responsabilidad porque no deja de ser parte de su trabajo y de su agenda diaria y aparte de todo una oportunidad para mantener una relación con cualquier interesado en hacer valer su opinión en tus decisiones, ¿no? Yo creo que hay un problema en la definición de lobby ya no un problema, una complicación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que una asociación no puede ser nunca un lobbyista, ¿no? y realmente todas las asociaciones entre su objeto principal es hacer valer sus intereses. Con lo cual, todas las asociaciones son lobbies o al menos potenciales. Desde luego, lo son en el momento en el que se reúnen. En Madrid, digo, para descartar que siempre sea un problema registrarse y eso es lo que buscan los registros, ser cada vez más sencillos para que esto no sea un obstáculo. Por ejemplo, con las asociaciones que estaban todas ellas inscritas o en un registro de entidades asociativas se les excusó de registrarse y se dijo todas las que estén ahí ya son lobbies y pueden obviamente estar. Porque, claro, cualquier particular también que no está asociado con nadie y que quiera hacer valer un interés también es un lobby, es un lobista, es una persona física, no es una asociación, no es una persona jurídica, pero no deja de influir o querer influir en una decisión, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas conceptuales es definir qué es un grupo de interés o qué es un lobista o qué es un grupo de presión dependiendo de cuál sea la definición y, segundo, insistir a los altos cargos que ellos no pueden mantener una reunión de este tipo si no aparece en su agenda y señalarla y marcarla como una reunión de lobby, ¿no? Que ese es un poco el sistema o la forma que nosotros tomamos en consideración para diseñar el registro de intereses. Que efectivamente gestionar ese volumen de información de cada uno de los lobistas que además hay que actualizarla porque, claro, tú comunicas el montante que dedicas a actividades de relaciones institucionales en un momento determinado pero a los cinco años o ha cambiado o a lo mejor ni siquiera yo sigo actuando como lobista y aún así sigue apareciendo esa información, ¿no? O sea, hay que mantener esos registros muy activamente para que realmente tengan alguna utilidad, ¿no? Pero, sobre todo, sí que os quería preguntar porque esto se trata de que vosotros nos digáis y nos aclaréis si creéis que definir el concepto de lo biscomplicado es complejo y si definido y creado un registro realmente donde hay que actuar muy intensamente es respecto de los altos cargos que son los que tienen que asumir esa responsabilidad de transparentar sus relaciones con los grupos de interés. ¿Puedo? Sí. O sea, completamente de acuerdo. Es muy, muy, muy difícil y ahí tenemos un problema de definición de eso. De hecho, existen muchas... O sea, cada vez que ha habido algún proyecto para regular esto nosotros lo primero que nos fijamos es cómo se define esto y hay siempre muchos matices. Es si una persona representa intereses propios o ajenos, qué tipo de persona, qué tipo de entidad. Nosotros ya no... O sea, nuestro punto de vista es que no hay que poner tanto el foco en qué es un lobby sino qué es hacer lobby. O sea, estamos hablando de hacer transparente la actividad no tanto en la entidad. O sea, independientemente de su naturaleza jurídica, de su tamaño, de su composición, de su lo que sea, hacer lobby es tratar de influir o tratar de hacer prevalecer o persuadir con una serie de intereses, pueden ser tuyos, pueden ser propios, en una política pública. Pues muchas veces nos hacemos la trampa un poco con eso de qué es un lobby, no es un lobby una asociación, si es un lobby una comunidad de vecinos, un grupo de consumidores. No, centrémonos en la actividad. Si lo que están haciendo es tratar de influir, están haciendo lobby. O sea, nuestro enfoque siempre ha ido un poco por ahí, no tanto el tipo de entidad o el tipo de organización, el tipo de persona o su trayectoria profesional, si es un lobbyista profesional, sino si lo que está haciendo es influir. Segundo, lo que decías de convencer a los altos cargos, que también hay mucho por hacer, o sea, yo he oído, por lo menos he oído cuatro o cinco veces una frase que a mí me llama mucho la atención, a ver si vosotros también. O sea, muchas veces cuando les dices a un responsable público deberías hacer públicas tus reuniones o tal reunión con las personas que ya han tratado de influir, de tal, yo he oído ya varias veces la frase de pero vamos a ver, es que si me encuentro esta persona por la calle, es que si estoy en un bar, en una mesa y se sienta en mi mesa, que hago, me levanto y me voy, el me levanto y me voy y lo tengo apuntado aquí. O sea, esto no es broma, se oye mucho. Ese es el nivel a veces de, de, digamos, de, ¿cómo se llama? ¿cuándo? De tomarse las cosas a la defensiva, eso es lo que quiero decir, que muchas veces tenemos como una reacción, o sea, tendemos a ponernos a la defensiva muy, muy rápidamente, hombre, pero es que me encuentro con mi amigo Paco y me dice que es que tenía que poner el vado en tal sitio en lugar de cortar la calle, no sé qué, ¿qué hago? ¿Me levanto y me voy? Pues, estamos tratando un poco de sistematizar el, cómo nos comportamos con esto y también, y es complejo, efectivamente, o sea, mi respuesta a casi todo va a ser, es complejo, es complicado. Lo segundo también, por un, o sea, también quería añadir que muchas veces cuando hemos coincidido en, en trabajos, proyectos, sobre regulación de los grupos de interés y hablamos de que hay asociaciones o colectivos como APRI, normalmente los principales interesados en que se transparente y se regule la actividad de lobby son los propios intereses profesionales, o sea, muchas veces lo que quieren, o sea, son los lobistas los primeros interesados en pedir transparencia sobre esto, o sea, y esto pasa en todos los sectores, las industrias prefieren autorregularse a que se las regule, eso siempre, siempre ha sido así y funcionan por razones obvias. Entonces, muchas veces cuando APRI, no digo APRI en concreto, pero vamos, cuando el interés muchas veces de estos grupos de interés organizados es un único registro, que sea, un registro único, está muy en contra de que cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento, cada diputación, o sea, también tiene un sentido lógico, pero quiero decir que tiene una posición muy, muy clara de que ellos son los principales beneficiarios y segundo, porque también les da cierto dominio sobre su panorama, o sea, a ellos les gusta que su trabajo de influencia la competencia lo haga también de manera por los mismos canales, o sea, ellos no ganan si de repente una persona de manera informal se reúne con alguien le da un papel por debajo de la puerta y consigue imponer su interés y estos grupos de interés no han podido hacer prevalecer el de sus clientes, o sea, quieren, o sea, lo que están intentando muchas veces es luchar con las mismas armas, por así decirlo, o sea, y buscan la igualdad de condiciones y buscan simplificar la manera de hacerlo. Nosotros con ellos tenemos muchas cosas en común, también queremos que sea transparente su relación con cargos públicos, lo que no tenemos casi nunca en común es que ellos no quieren que la documentación entregada sea pública, nosotros sí, o sea, ahí chocamos siempre, pero bueno, en el, os digo, vamos, solo quería añadir eso, igual he perdido un poco el hilo, pero. Bueno, la verdad es que es muy claro, Javier, lo que, un poco por aportar la pregunta de Joaquín, en fin, para, de alguna manera, preparar las jornadas y el documento que, sobre este tema de los grupos de presión, estuve leyendo lo que son todas las normativas autonómicas aprobadas hasta el momento y sí que es cierto que hubo un boom en el 2018 de varias comunidades autónomas que regularon, Madrid la última, 2019, y sí que ha habido como, a la hora de definir qué se entiende por actividad de influencia, como se ha ido un poco con el bisturí detallando y, por ejemplo, pues, no sé, cuando se trata de una asociación de vecinos, colectivo o persona física que se está, lógicamente, defendiendo o tiene intereses en un procedimiento administrativo, pues, eso queda excluido de la actividad del lobby, cuando a lo mejor se trata de concesionarios y contratistas, que ahí tengo ya más mis dudas, de servicios públicos, pues, también se entiende que, como tiene una relación jurídica, o sea, específica, no se entiende que no es lobby, cuando ahí realmente pueden estar hablando de cuestiones de mucha importancia, y luego, pues, también se vienen a excluir los trámites de información pública, de normas o de actos administrativos, cuando tú quieres participar ahí, también para poder participar, no necesariamente tienes que estar inscrito. Se ha ido perfilando, pero aún así, lógicamente, es una actividad que nos puede dar problemas en casos concretos. Y luego, además, cuando Joaquín comenta lo del alto cargo, es que también es ahí otra cuestión esencial. Hay muchas comunidades autónomas que no tienen definido qué es el alto cargo en su administración. Tenemos una ley de altos cargos del 2015 a nivel nacional que define lo que es alto cargo, pero a nivel autonómico tenemos ahí una inseguridad importante. Y luego, en la práctica, muchas veces, el alto cargo, quitando el nombramiento formal o no, va acompañado, pues, indudablemente, de un jefe de servicio, un jefe de departamento, incluso, a lo mejor, un asesor personal eventual, que es una persona experta que la han fichado para, en fin, estar asesorando al gobierno. Y entonces, claro, entrar ya al matiz de hasta dónde tiene que publicar las agendas, claro, te puedes ahí volver. Es un poco lo que comentaba Javier. Ya no se trata tanto de quién, sino el objeto material de poder comunicar cómo se está tratando de influir, ¿no? Y en ese aspecto, yo creo que, bueno, pues, que, en fin, que como todo en la vida, se empieza a correr andando y en esto, pues, no deja de ser otro camino que también tenemos que seguir andando para poderlo mejorar. Hay muchas cosas que todavía están en pañales. Como ya os digo, la Unión Europea que muchas cositas sí que va tirando y abriendo el camino, en esto está atascada, en esto, en la transparencia, pues, ahora hay un problema ahí de falta de liderazgo, de falta de una voluntad seria de avanzar y esto se contagia en los estados, ¿no? Los estados miembros, nosotros muchas veces en España nos cuesta transponer directivas, tenemos incluso un ranking de incumplimiento que cuando se ha pedido por parte de CIVI o otro colectivo conocer cuántas directivas es que no están ni contabilizadas, realmente. Está cada departamento, cada ministerio, no hay a las que le afecte, no sabemos realmente cuántas estamos incumpliendo en un momento dado. En fin, es cuestión de ir avanzando, ¿no? Y de alguna manera yo creo que en esto también nos enfrentamos a otro desafío que tiene nuestro estado de las autonomías o nuestro estado administrativo y es que con esta autonomía institucional nos damos cuenta que es complicado con muchas veces normas que existen en unas comunidades y en otras no existen, lagunas que hay a nivel de legislación básica es muchas veces para colectivos, para ciudadanos, es difícil de entender en una comunidad esto es así, ahora en otra tú no eres alto cargo porque se ha decidido que es así. Eso nos añade una cierta complejidad pero que en muchos ámbitos la superamos y estoy convencido que en este seguro pero es verdad que tampoco y con esto dejo paso por si queréis formular alguna otra pregunta es también importante no hacerse trampas no ser un poco iba a decir hipócritas a mí por ejemplo y con eso de que esto que estamos hablando los grupos de interés de la participación de todo esto me ha venido a la cabeza y he dicho tengo que contarlo sí o sí que aprobamos muchas leyes de transparencia intentamos y luego por ejemplo el año pasado en el mes de agosto durante cinco días se redujo se evitó el trámite de consulta previa y se expuso al público durante cinco días solo lo que era el anteproyecto de ley de información clasificada que iba a sustituir a la ley de secretos oficiales del 65 es decir casi 50 años después aprovechamos cinco días del mes de agosto para sacar adelante ahí yo tengo que reconocer que como dice Javier a veces pensamos que es imposible influir o que a lo mejor un colectivo pequeño no puede llegar a paralizar ahí es verdad que a lo mejor lo paralizaron razones que no conocemos desde luego porque el poder cuando arrolla arrolla y no hay quien lo pare pero efectivamente la sociedad civil reaccionó periodistas plataformas cívicas ciudadanía asociación de archiveros para poner de manifiesto que ese anteproyecto de ley tenía deficiencias importantes no solamente porque perpetuaba la posibilidad de seguir manteniendo secreta determinada información sino porque tenía muchas deficiencias y de momento el problema es que no hemos conseguido una ley buena sigue parado tenemos la ley antigua y esto también es una de las cuestiones que os decía de no hacernos trampas o de tal porque si apostamos por esto no podemos luego en la práctica actuar con este tipo de hechos porque hace que la ciudadanía lógicamente no se fíe y genera una intranquilidad tremenda cuando realmente son proyectos que por su importancia se tendrían que tramitar con tiempo buscando el diálogo buscando que los actores sociales y las asociaciones que saben de estos temas puedan opinar porque se trata no de aprobar una ley para beneficiar a quien está ejerciendo el poder en un determinado momento sino para que sea mejor para la sociedad pero a veces las leyes te das cuenta que se aprueban y Jolín y el interés general a veces brilla un poco por su ausencia y solamente es para cumplir determinados proyectos que no siempre representan ese interés yo creo que ahí es un momento complicado el nuestro y ahí desde el poder legislativo hasta incluso me viene a la cabeza esto de los grupos de presión también hay demandas de que se aplique al poder judicial hablamos siempre del parlamento y hablamos siempre del gobierno pero y de los magistrados cualquiera de nosotros ha estado con magistrados del supremo del constitucional en jornadas donde el colectivo de en fin de empresas de suministro de agua potable en los municipios que tienen ahí un potencial increíble pues fomentan esa invitan a los magistrados pues un poco lo que hemos interiorizado que se produce en el ámbito del visitador médico los médicos que estaban ahí la consulta no no hasta luego es que ahora vengo pues esto que en un determinado sector se ha familiarizado esto al fin y al cabo es influir para que prescribas este medicamento pues esto en ámbitos también del poder judicial que no es importante saber un magistrado del supremo con quien se reúne pregunto o del constitucional porque hay sentencias que tienen más trascendencia económica social y jurídica que cualquier ley me viene a la cabeza la de la la ley esta hipotecaria que fue por un solo voto de calidad del presidente del supremo de las ejecuciones hipotecarias hay sentencias que marcan la vida de todas las personas y también es importante que el poder judicial en esto se someta de alguna forma sobre todo quienes ejercen las funciones más importantes y que además son nombradas por responsabilidades políticas está encima de la mesa no somos capaces de ponernos de acuerdo para renovar el consejo general en fin tenemos son retos de la democracia que no deja de estar viva no deja de tener sus dificultades y mucha gente interesada en que este proyecto pues no avance al ritmo deseado muy bien bueno pues si no hay más preguntas y para tratar de ceñernos al horario que estaba previsto agradeceros nuevamente la presentación yo creo que en un tema muy complejo habéis sido muy claros y eso es de agradecer también y bueno para cerrar ya las jornadas simplemente cuatro reflexiones la primera voy a aprovechar unas palabras que decía Juan Luis el presidente del consejo navarro de transparencia ayer cuando abría las jornadas decía que al consejo le corresponde unas labores de formación visibilización concienciación sobre la transparencia son unas funciones que compartimos de gobierno navarra y comparte yo creo también la propia universidad de navarra de ahí la colaboración entre las tres instituciones en las jornadas de hoy que me parece muy bueno pues muy interesante por otro lado y aprovechando esta labor de fomento desde el equipo de servicio de gobierno abierto de gobierno navarra siempre decimos que somos el equipo de la lluvia fina y creo que la jornada de hoy es un nuevo un nuevo elemento de lluvia fina nosotros no podemos ir al resto de nuestros compañeros de gobierno navarra como un tormentón que inunde todo porque nos confundiremos al entrar y nos confundiremos al salir porque luego tendremos no sé cuántos años de sequía somos ese equipo de la lluvia fina y esta es una jornada más que viene a reforzar esta lluvia fina la segunda reflexión que quería hacer también y ligada con cómo empezamos ayer las jornadas es que decíamos que nos parecieron jornadas de mucho interés muy potentes y yo creo que han sido de mucho interés por la cantidad pero sobre todo por la calidad de los ponentes y las ponentes que nos han acompañado estos días y que creo que ha servido para que pues gente muy experta en transparencia en Navarra en Valencia en Madrid en Canarias en Andalucía y en Aragón hayáis podido compartir nuevas ideas buenas prácticas y también penas y para gente que nos ha acompañado aquí que no ha estado en una mesa de ponencia pero que nos ha estado siguiendo tanto aquí como online que era la primera vez que se acercaban a la transparencia o que no habían oído mucho de transparencia creo que han sido muy interesantes porque les ha servido para abrir nuevos horizontes y esperemos que para recibir esas primeras gotas de la lluvia fina que hagan que esto vaya calando la tercera reflexión también tiene que ver con algo que se comentó ayer sacar aspectos positivos y buscar oportunidades para nosotros dentro del equipo de Gobierno Navarra la jornada de hoy desde luego que es una buena oportunidad una buena oportunidad porque estamos elaborando el segundo plan de Gobierno Abierto con lo cual nos va a venir muy bien para inspirarnos una buena oportunidad porque nos hemos comprometido a ir de la mano con el Consejo Navarro de Transparencia en la modificación de la ley foral de Transparencia algo que también ya se ha comentado en esta jornada y desde luego cosas que se han comentado aquí nos van a venir bien y una buena oportunidad porque estamos pendientes y a punto espero de sacar la agenda de altos cargos y también pensando cómo hacer el reglamento este de los grupos de interés que hay también la directora de la Oficina de Buenas Prácticas Anticorrupción también seguramente de la mano vayamos a intentar hacer algún documento así que desde el punto de vista egoísta también ya deciros que nos ha venido muy bien y el último ya y tradicional pero desde luego bueno yo creo que es justo es el de los agradecimientos agradeceros nuevamente a quienes habéis preparado esta jornada agradeceros a quienes habéis compartido conocimiento y agradeceros a quienes nos habéis seguido porque bueno creo que cuantos más seamos a veces como decíamos en la suma está la multiplicación pues cuanto más seamos los creyentes más rápido y mejor avanzaremos nada más muchas gracias gracias gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua No No No